Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. En efecto amigos de Todo Deporte Noticias, como tiene que ser Todo Deporte Noticias, acá en el Depósito Libre Comercial de Gofito, donde ha sido establecida la meta de esta fecha del triatlón costarricense. Mi tocayo Fabián me acompaña para conversar al respecto. Bueno Fabián, ante todo felicitaciones, una muy buena organización en una zona a veces olvidada por nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias y más bien gracias a ustedes por estar acá visitándonos y dando a conocer lo que el triatlón y el deporte pueden hacer en conjunto con una comunidad muy organizada como el Golfito. Mucha gente se pregunta, a ver, ¿cuántas disciplinas son las que estuvieron hoy en competencia? Bueno, el triatlón se compone por tres deportes que es natación, ciclismo y atletismo. Bueno, en este caso y a lo largo de, pues hay distintas categorías, eso hay que diferenciarlo. En primera instancia lo que es la sprint y posteriormente la olímpica, así como también la élite. Hablemosle un poco a los amigos para que conozcan un poco más de este deporte. Claro, el evento Golfito 2015 se compuso dos días. El día de ayer tuvimos categoría de niños con edades entre los 9 a los 13 años y el día de hoy con edades entre los 14 años en adelante, en dos distancias. Tenemos la distancia sprint, que son 750 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 de atletismo. Y la olímpica, que es el doble, 1.500 metros de natación, 40 de ciclismo y 10 de atletismo. Esta misma distancia es la que se corren los Juegos Olímpicos, que van a ser en Rio. Para los que tienen desconocimiento, por ejemplo, en la rama femenina, Alia Cardinale este año no estuvo, así como también en Rome Ackerson, ¿verdad? Dos grandes exponentes y dejar de lado a Leonardo Chacón. Eso indiscutiblemente le permite y le brinda la posibilidad a otros deportistas para que destaquen. Exactamente, hoy tuvimos tres bajas muy importantes. Qué bueno, ellos están ahorita, por lo menos en Casoleo, están ratificando su clasificación en sesión de Olimpiadas. Entonces, Alia está tratando de amarrarla, todavía está en eso, a ver si se puede obtener una, lo que llaman una new flag, una nueva bandera americana, que sería prácticamente la mejor americana en clasificar, dentro o fuera de los puntos hitos. Y en el caso de Rome, bueno, la semana pasada quedó como cuarto mejor del mundo en el tratón de Tri-Cross, ¿verdad? Ya un evento tan cercano o otro no es tan recomendable, ¿verdad? Y lo cual, bueno, a Roja le dio hoy la oportunidad de ser campeón nacional, que no deja de quitarle méritos, porque hoy es el que estuvo aquí, él fue el que luchó con el calor, luchó en el ciclismo y luchó en la natación por el lugar del primer lugar. En ese caso, y para los que tienen desconocimiento, no sé igual si ya tienen los datos finales, poder precisar los campeones tanto en masculino como en femenino en las distintas modalidades. Te puedo decir ahorita en élite, que son los que tengo más presente, el campeón es Roger Rodríguez de Copenhague, segundo Pablo Herrera también de Copenhague y tercero Pablo Chang del equipo Newton. Y en mujeres, Valeria Ayla fue la campeona. Ok, esto una vez más entonces sirve para reconfirmar un deporte o una disciplina, una práctica que viene prácticamente terminando de consolidarse en nuestro país. Exactamente, gracias al apoyo de los atletas, gracias al apoyo de las instituciones y gente como hoy, la de Golfito, ahora vamos cada día sembrando semillas en nuevos lugares. Por ejemplo, hace un año, que fue la primera vez del evento aquí en Golfito, a hoy ya hay un incremento solo de atletas en la zona, ya hay un grupo organizado, ya hay niños. Ayer uno de los niños de Ciudad Negli, básicamente, logró un segundo lugar. Algo que hace tres años ni siquiera haya un solo atleta en la base de datos o en el registro de atletas. Hoy tienen un segundo lugar que para otra vez se proyecta para Jogas Nacionales y esperamos que sigan así. Somos una producción 100% generaleña, es decir, que se origina desde Pérez Celedón. Habiendo tantos sectores en el Pacífico, Norte y Central y Sur Sur, así como en el Caribe, ¿por qué Golfito nuevamente? Bueno, Golfito, esto nació por una llamada, así como suena, una llamada de un grupo organizado de aquí de Golfito, donde quieren proyectar no solo por compra de ese lugar, sino por turismo, por deporte y que se den cuenta que hay muchas más cosas que ofrecer de Golfito. Tomamos la palabra, vimos en ellos una gran organización, un gran compromiso, tanto así que por el segundo año lo hicimos acá, ¿verdad? Y creemos que vamos a seguir aquí un buen tiempo más, se van a hacer semillas fortaleciéndola. Del año pasado a este año tuvimos un 30% de crecimiento en participación de atletas, ¿verdad? Que eso es bastante significativo, lo cual significa que el año pasado se fue contento y este año a lo que hemos estado sondeando, también se van muy contentos de, vamos a ver, de toda la unión de las fuerzas de la comunidad, de los unidades de tránsito, de la fuerza pública, del depósito libre de Golfito, de Jode Sur y la Junta Interventora. Y sigo diciendo un montón más, ¿verdad? Pero son parte de que este evento tenga el éxito que tuvo y que tiene hoy y esperamos que siga teniendo. El calor pasa y vale la pena, entonces. Así es, así es. Los tratletas saben que vienen en un lugar caliente, en un lugar húmedo. Difícilmente, Guanacaste tal vez es un poquito menos húmedo, pero sí cual caliente. Entonces, la mayoría de los eventos son en lugares costeros. Bueno, la federación y la comunidad, les digo, por traer el evento quizás a veces es más largo en el país, a más distancia si lo vemos desde el área metropolitana. Pero bueno, vemos un crecimiento de personas, vemos un crecimiento de gente local. También sabemos que hay gente de Pérez Celedón que se está involucrando en el deporte. Sabemos que ya tienen más facilidades, si no me equivoco, ya tienen hasta la piscina de vuelta. Entonces, eso creemos que va a ser muy importante. Igual la federación también está en continuo, digamos, comunicación con las comunidades o con los equipos organizados de cada zona para asesorarlos. Y obviamente, en Pérez Celedón no va a ser tampoco la excepción, ni el sur. Las palabras del gerente de lo que es esta Federación Unida de Triatlón, o FEUTRI, como popularmente se le conoce. Acá consignamos nuevamente, amigos, nuestra presencia, como tiene que ser, en el sur-sur de nuestro país, en el cantón puntarenense de Golfito. Seguimos con más de TDN. ¡Gracias!